Muy buenas chicas y chicos y aquí volvemos con Rep The Redemption 2 y bueno fui a buscar a otra vez a domar a a mi standard bread americano y aquí lo tenemos y allá atrás tenemos a lo que el que teníamos antes a Fluffy y los iba a llevar a lo iba a llevar aquí a esta cómo se llama aquí a este establo para guardar a Fluffy el otro caballo pero bueno me topé con este evento que tenemos aquí y la historia que nos une parte 3 no me acuerdo cuándo fue que hice las otras pero bueno vamos a ir aquí a ver qué a ver qué es ese evento nos interesa mucho igual aquí podemos intentar entrar o no esto es una casa no me deja ni ni abrirla ni ni patearla ni un carajo bueno está oscureciendo yo creo que es mejor que vayamos allá aquel punto que está allá bueno esto hay que revisarlo porque ah cuidado te caes ah bueno porque puede que haya algún algún hueso de dinosaurio que nos pidió la vieja loca ese en una ocasión lo conseguimos por aquí entrarse en territorio de animal legendario busca pistas animal legendario busca pistas vamos a ver si marcamos en el mapa oveja en descomposición no sé cuáles son las pistas que nos dicen las pistas es eso que está allá supongo sería bueno que lo lográramos marcar a no miren esto es hueso de dinosaurio si es un hueso de dinosaurio es pura casualidad de verdad perfecto bueno vamos a ver quién está por aquí a ver qué nos dice bueno que es un campamento aquí vamos a ver quiénes son estos tipos que están aquí estamos haciendo un montón de contenido hola 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 amigo hola amigos los chicos no se ve tan tan fresco no 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 We ate some bad mushrooms Bad business, sure It's been real tough, partner So it seems I hate to ask But We need some medicine Kind of fast Medicine? Yeah, look at us Look at me And he's worse than he looks And he looks like shit He ain't gonna last three days And me I ain't well Not at all Not at all I'm begging you, partner That was me, Tina Why? I told you it helped us I told you, did I? You did You told me You told me a lot of things We're gonna be alright, buddy Are we? Well, physically Drink this I'll give it to Blackford No, no, no I'll give it to Whitey's Drink this and shut up Tell me These are the same Who were on the road Thank you Oh, that's good stuff Uh, but listen I reckon you boys should get on out of here Maybe split up Head up north or overseas They don't like Groups of men I know I hear you, boss It's time Oh, once we're better Oh, yeah Well, I agree I mean I can't wait for you I know I know It's embarrassing Embarrassing? Yeah, you're a embarrassment Well, be embarrassed No more Well, they're embarrassed Buscar pistas Porque supuestamente Ah, aquí Ya lo conseguimos En esta zona Hay una especie De lobo legendario Así que, bueno, gente Vamos a ir aquí Al establo Y Vamos a ir a hablar ¿Qué? Con Seidy O vamos a terminar A completar la misión Del loco O loca este Que Que nos tiene Nos tiene mareado Con los animales Que tiene Con los animales Que Que pintó Y eso Que se yo Vamos A ver Me necesito Entregarte Y ver Si puedo Mejorar Si hay Nuevas cosas Para mejorar El Las cosas Que usa El caballo A ver Si es más rápido O lo que sea A donde Me está Enviando Para colocarle Nuevas cosas Y yo tenía Una piel De cocodrilo Y de verdad No sé Que demonios Se me De verdad Que me interesaba Bastante ¿Quién tenemos aquí? Es un buen Steele Lo siento Pero toda La libra Está llena Tengo que pagarle Un poco menos Porque del Paso Dejado ¿De acuerdo? ¿Puedo comprar esto? No necesito Comprar nada ¿Dónde es Gestionar? ¿Dónde es Gestiono? ¿Qué pasó Con mi Fluffy Bueno Fluffy Nos seguirás Por todo El camino ¿Será que La puedo guardar A ella sola? Vamos a ver Bueno Perdón No Este es El tándar Venicano Si Lo quiero guardar No lo quiero vender ¿Por qué coño Me dice Para vender? Aquí está Puedo tener La cantidad Que yo quiera ¿O no? En fin Parece que no Así que bueno Vamos a ir A donde está El loco este Que está aquí Ah mira Vamos a ir al perista De una vez Y le vamos a vender Lo que tenemos Emerald Ranch Bueno gente Estamos avanzando Avanzamos bastante La historia Estamos ya En el capítulo 4 Y bueno Tenemos un montón De misiones secundarias Eventos aleatorios Que se nos presentan En el camino Y bueno Esto es lo que yo digo Que es lo que hace Que el juego Para mí Sea más de Más de 70 horas Mucho más Porque Al menos en mi caso Me parece un evento Aleatorio Como los de ahorita De estas dos personas Que le dimos medicina Y Y lo hago Porque quiero hacerlo Porque No hay que perder Ningún tipo de tontenini Pueda ¿Vamos esto? ¿Vamos esto? Lo que está en el hogar Oh ¿Vas visto un hogar Un gran hogar Un hogar Un hogar No sé, pero Tienen un hogar En el hogar ¿Vamos? Vamos a ver. ¿Qué te atrapa? ¿Viste vueltas sus peces? Vi que vueltas sus peces. ¡Eso es suficiente para mí! ¡Vamos! ¿Qué es el peces, chicos? ¡Vámonos! ¡Tenemos un criaturón aquí! Oh, ¿sí? ¡Es más grande como un millón y más malo como un cabello! ¡Ese parece que es mentira para mí! ¡Ese es un perro! ¡Es un perro! ¡Ese es un perro! ¡A ver! ¡Vámonos! 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 ¿Es un perro! Esto es un león. A ver, donde es aquí? Mierda! Como que este tipo si tenia algo... ...algo peligroso A pesar de todo Fuck, si es un león Mierda! Mierda! Fue el más grande de la muerte, recorrer trofeo Si era un hijo de puta león, chico Si, lo hará Vamos, mi querido caballito No, ni yo! Yo pensé que era un hijo de puta perro pintado A ver, aquí está Bueno, a ver, donde es que está el locote ese? A ver, vamos a ver si el perista está... Domino... Robo? Domino Robo? Publicosistente con el interfilio... En fin... Oficina de correos Bueno, tenemos que esperar a... A que se haga de día para poder... Ir al perista, así que bueno, perdimos la chance Vamos para que... Para que la loca esta... Loca o loco, no se que coño sea Se llama Margaret, pero esta vuelto mierda Jejeje, esta crazy Si Ok, let's go Jejeje Estoy sorprendido, matamos un león Jejeje Hay algo en... En la oficina de correos Que tenemos que buscar Vínculo del caballo Bueno, tenemos que volver a comenzar con el vínculo del caballo Que lo habíamos... Lo habíamos llevado a 3 hasta que... Hasta que no... Nuestro caballo lo mató un 3 Pobre caballito Yo que tanto... La quería... A ver... Vamos a ver... Que nos dice Margaret... Y la tipa esta... Que está bien simpática... Tuve que matarlo... ¡Otisius! ¡Sally! ¡Hace los caballos listos! Yes, sir, Mr. Margaret, right away A man-eaten lion You didn't think that it might be useful for me to know that this time the animal was actually real, you moron Steady on, I clearly stated that we were looking for... You haven't clearly stated anything in all the time I've known you That could have been a goose for all I know A goose? We'll hardly get them to their feet for the curtain call Bring on the king of the beasts, on the other hand And they feel the roar And they... Well... Look about as surprised as you do What have you done with him, if you don't mind me asking? I killed him He's dead Bloody hell This is rum, oh boy Well, it was him or me Now... Pay me Yes, of course, of course I have just the thing And what's a treasure It is You're a lucky man, sir Very lucky man From the mines of El Dorado As green as the rain forest As clear as the Amazon And as dear as all the gold in the Andes One man's labor is but a trifle Compared to this jewel's true value Wait! I shouldn't What would daddy say? Your daddy ain't here And we had a deal Yes... Of course A promise... Is a promise Sally, get the wagons moving Ain't we waiting for the line? He's in the great hunting ground in the sky Good day, sir And thank you But we really must be getting along Yeah, I won't keep you So long We are So long, Mr. Morgan Next time you see me I'll be topping the bill I promise Or at least I'll be on the bill Well... Let's go to... Where is... Sadie? Let's make a mission What is this? What is this? Ah... Well... We are always confused Eh... We are... We are... We are... We are too far Let's see... What can we do? Well... Let's go here Let's go first to Rhodes To the mail office And then we are going to the... Sadie... Sadie Adler Sadie Adler That's probably going to be a mission with quite a lot of action What is the most probable Well... I think we have all finished with this character With Margaret Tough food Submissions secundaria Ehh... Estuvieron buenas Estuvieron interesantes Estuvieron divertidas Y bueno... Esta última Si were un hijo de puta león Lo que había Y bueno... Ahora vamos a continuar nuestro camino Eh... Conseguimos un... Un segundo hueso de dinosaurio por pura casualidad y una ubicación de un animal legendario que creo que es un lobo, lo tenemos ya marcado en el mapa, así que me gustaría pasar por ahí y cazarlo, pero de día. Bueno, vamos a Rhodes a ver qué nos consiguió por aquí. Bueno, estuve leyendo este video, quizás cuando lo suba ya las noticias se han super desconocido, pero estuve leyendo muchas quejas sobre los Game Awards y hay mucha razón en la gente quejándose porque no tanto por quién ganó el juego del año, para mí no tiene más que merecido. Sino el tema de todos los supuestos anuncios que iban a hacer y no hicieron nada. Por cierto, también me molesta porque me interesa Borderlands 3 que se iba a mostrar, pero realmente no se mostró absolutamente nada. Y también un montón de anuncios más que supuestamente se iban a enseñar y bueno, la gente se está quejando mucho por eso, porque no cumplieron ninguna de las tres, ni Nintendo, ni Xbox, ni PlayStation cumplieron con los supuestos anuncios que iban a hacer. Así que bueno, acá la gente está muy, muy obstinada. Recibir correspondencia, vamos a ver. ¿Qué coño nos da? Invitación del alcalde Lemieux. Tenemos una invitación. Ahorita la leemos. ¿Qué dice boleto del tren? Ah, vamos a enviar a lo del queso. Esto, la dirección de los huesos. Ya no hay más nada que enviar. Pagar recompensas. Pagar recompensas. Claro, no tengo nada que pagar. A ver, veamos. Hay una carta. Aquí, la invitación del alcalde. Vamos a ver. Monsieur Quilbert. Fue muy agradable conocerlo en la residencia anoche. Uno conoce a tantas personas en estos actos que es difícil llevar en la cuenta. No obstante, observe que usted está cerca de mi estudio. Cuando el pobre Pierre sufrió un accidente y algunos documentos desaparecieron como por arte de imagen. Llevo demasiado tiempo en la política como para hacer acusaciones a la ligera. Pero lo suficiente para saber cuando alguien me debe un pequeño favor. Quizá con su espíritu enérgico de la frontera y mi frío cinismo del viejo mundo, haríamos un buen kit. Venga, a la parte de atrás de mi existencia cualquier noche que quiera. Toque la puerta y mi ayudante John Mark le dejará entrar. Espero verlo pronto. Su nuevo amigo Henry Lennon. Lennon. Bueno. Tenemos un nuevo lugar donde ir. Ya pues, vámonos. Vamos a salir. Vamos a salir de aquí. Vamos mi querido cabellito. Ahora vamos para donde está Seidy. ¿Dónde está Seidy? Cada vez se nos abren más misiones. Tenemos esta con el alcalde. Seidy. Bueno, con el alcalde no nos marcó en el mapa. Y esto es con los indios. Con los indios que nos conseguimos prácticamente en el segundo capítulo. Que nos estaban viendo desde lo más alto. Así que bueno. Vamos a hacer una misión principal. Día de hoy. Ya que hemos hecho. Como se llamaba. Bastantes. Bastantes eventos aleatorios en los últimos episodios. Bueno. Y. Y si. Yo de verdad que estaría quizás un poco molesto. Pero no como mucha gente. Ya. Porque me hubiese gustado ver un avance de WorldGraph. WorldGraph 3. Me hubiese encantado. O incluso. Un avance de. De. Delazo soft. Que no sabemos si va a salir para. Para PlayStation 4. O directamente para la nueva generación de consola. Eso. No lo sabemos aún. Pero ya como. Como Sony no va a ir al E3 del 2019. Asumo que se van a enfocar bastante en la nueva consola. Irán a hacer un evento propio. Lo más seguro. Donde van a mostrar. Todos los avances que tengan. El sobrejuego también. Te espero. Te espero. Porque todos estamos ansiosos por. Por ver algo más de. Delazo soft 2. Bueno. Vamos a hablar con Sadie. ¡Es Arthur! Listo. Vamos a hablar con esta mujer de una vez. Bueno. Supongo que debería mover un poco. Está dentro de la casa. 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 Ando hasta aquí. Bueno. Vamos a hacer una misión. ¿Cómo estás? Bueno. Bueno. Vamos a hablar. Vamos a dejar el plan para mí. No. 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 全部 daughteris. Ok. There. have aluence. o Trap. Como, damn Driscoll. ¿Qué está pasando? Driscoll, se va a estar. Hold in here. Stay away from the window. Get inside. Come on, quick. Don't let anyone back you that door. Right there. Hold here. Hold here. Any more casualties? Just cure it. At the moment. Let's try and keep it there. How's that shoulder, Morgan? Lock up, Driscoll. We're putting you all down. Lock it. Lock it. ¿Será posible? Muy bien, malo. We're getting out of the world. Fall back to the house. Damn. Damn. Get back. Get in there forever. Get them doors barricaded. Get these windows covered quickly. John, you take the windows over there. Charles, you take the side doors there. Arthur, you take the windows in the back. Go. Doors blocked off. Find a way in. I always said that... Is everyone accounting for it? I think. Hey. I said is everyone... I don't know. I think they must be best for Captain. Yeah, they didn't have to be Captain. Food is all over. Damn, curious. She's never taken out of risk, man. Ah! Ah! Sadie, I gotta go help her. Cover me. I found me one of them women. Hold on. Sadie? 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 Come on. What? You get inside. I won't miss all this. Come on, Arthur. Well, we go back. We need you in the house, Mrs. Adler. Oh, no, we don't. Damn it! You're dead! Yeah. Shout! I need someone to knock this boat. Over there! They're gonna skip! Sadie? They need us in the house, Morgan! Here we go. Son of a bitch, yeah. This is what you can't watch! Dead. Ah! Damn it! That piece dijo the demonio. I don't know. Get down! You don't know who you're dealing with! Bastard! Ah! Ah! The fight's lost, Red City! Leave you! ¿Usted está bien? ¡Cos! ¡Vamos! ¡Parte! ¡Felicا! ¡Y estaban preparados para nosotros! ¡Nos estamos bien! ¡En mandatory! ¡Felicá-los aquí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Felicá-los! ¡Están preparados para nosotros! ¡Cowards! ¿Estamos bien? thinko así. Excepto Karen aquí. Oh, pobre chico. Mr. Swanson, ¿podrías tomar este chico y burylo en algún lugar de cerca, pero no tan cerca? Claro. Charles, ayudame con el barrio. We need to get this place cleaned up. Mr. Pearson, Ms. Grimshaw. Already taking care of it. Come on, now. Work. Como Driscoll. That man can really hate me. So can I, Arthur. So can I. We need to get moving. Away from here. So we should start looking for another camp. You ain't thinking big enough, Arthur. You ain't seeing the vastness of our problems and our opportunities. I'm not sure I get you. You will, son. You will. Meet me near the trolley station. We got work. Shall we? Yep. Dios, qué buena opción. Pobre quieren. Y pensé que podíamos hacer otra misión más con él. Y... Pues no. He saved my life and I could not save his. Mrs. Adler fought braver than any of us. She is driven by powerful forces I scarcely understand. That's what love has done to her, I guess. Well, jinetes del apocalipsis. ¿Ya nos movimos? Ah no, todavía seguimos aquí. A ver. Tenemos algo... Podemos hacer una misión más. A ver. Vamos a hablar con... Con este hijo de puta. Para que... Él nos va a decir... A donde cobrar deudas. Pero podemos ir a hacer alguna especie de donaciones. Me parece. A mí que podría llamarse. Hey Tilly. ¿Tienes noticias sobre Jack? Estamos trabajando en ello. Yo no entiendo una noticia después de Jack. ¿Le volvió a desaparecer? No compré nada. Estás bien, Molly. ¿Ok? ¿Cómo es el de esto ok? ¿Héren y Sean están muertos? ¡Dotch no está hablando conmigo! Bueno, es lo que hay. Es lo que hay, Molly. Bueno, mira. Estamos quedando así. No tenemos nada de munición. Vamos a... ¿Quién demonio es esto? Bueno, vamos a hacer esto aquí rapidito. A ver si nos da tiempo de hacer una misión más. A ver. Libro de cuentos. Vamos, tenemos que recargar las municiones. Carro de Strauss. Vamos a comprar. Aquí municiones. También. No, estas son las municiones. Ok. No podemos pedir más comida. No me deja. Vamos a... Contribuir. Vamos a contribuir. Tenemos tiempo... Que no contribuimos. Vamos a regalar... Vamos a dar dinero. Vamos a dar otros 100 dólares. Dios mío. ¿Por qué tan lento? Siete años. Jajaja. Nadie quiere donar. Chicos. Ok. Tenemos que mejorar... La casa de Dodge. O alguna cosa ahí con Dodge. Para poder... Para incentivar a la gente a que siga donando. Bueno. Yo igualmente creo que no me va a dar chance... Señores. Hacer otra misión. Estoy con el tiempo justo hoy. Y podemos hacer ciertas cositas por aquí cerca. Pero creo que una misión completa... Creo que... Estaría en riesgo. Estaría en riesgo la grabación porque... Si llegamos a una hora se corta. Se corta y bueno. No podremos ver mucho más. Mr. Morgan. Still working, Mr. Strauss. What you been up to? Trying to wrap up our accounts before we leave, Mr. Morgan. So you'll be joining us in Tahiti. I rather fancied Australia. A similar kind of people to us. Lots of opportunity. Dutch tells me we're going to be ranchers. Perhaps, but so far we have not raised many cattle. No. So, Mr. Morgan, will you help me finalize our business here? This is filthy work. We'll need money in Australia. For cattle and feed, I mean. Why flinch now? You never have done before. I don't know. Well, here they are. Some fishermen, by the name of Davison, Algie Davison, living in a place called Catfish Jackson, near Scarlet Meadows. A fisherman. And that's it. We're a union built on that, you know. Okay. We already know that we have a place where we go to pay for certain people. Let's see what the name says. God damn old Driscoll's. Let's see what that cure and try to turn on us. Hmm? I don't think so. Well, I should get back to it. Whatever you say. Bueno, vamos a ver qué... Qué podemos hacer por aquí. Digo yo para... Porque realmente no voy a poder hacer otra misión principal. Pero quizás consigamos aquí algunos eventos. ¿Estás bien, Miss Grimshaw? Que no. Oh, Driscoll's. Pinkertons. ¿Hay alguien que no sabe dónde estamos en este punto? ¿Qué te dice? Ah, no sé qué te decir. Ok, te encuentro luego. Bueno. Digo yo que vamos a hablar aquí con esta persona porque podría ser que nos cuenten cosas. ¿No? ¿De qué? A veces. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿No? No. Bueno, si te ocurra algo. Claro. Lo sé. Bien, bueno, debería de ir. Eso no es difícil. ¿Ves? Los árboles. Eso es un vacío. ¿Cómo has estado, Arthur? Bien. Te parece bien, reverend. Sí. Bueno, tal vez que yo he estado bien antes, pero luego... ...y hago una mierda de mí otra vez. Así lo hago. He ido a la ciudad. Así lo hago. Si aún era un hombre religioso, diría que hay muchos católicos allí, pero... ...yo me he perdido en todo eso. Me también, reverend. No puedo hacer nada. No puedo hacer nada. Pero yo he conocido un monstruo allí. Muy gentil, amigo. Me vuelve a mi día en la casa. ¿Hay algún propósito en esta conversación, reverend? No, realmente. Pero, él ha dicho las cosas más extrañas. ... de las cosas malas que suceden en la ciudad. Malas que suceden en una ciudad. ¿Quién hubiera pensado que era posible? Bueno, tal vez que estés allí podrías conversar con ellos. Sí. Ya estuvimos ahí. Así que bueno. Vamos a ver si nos da chance a hacer algún evento rápido. Bueno, podemos ir a cobrarle aquí a este señor de aquí. Vamos a ir a hacer ese cobro. Y sería lo último que haremos por el día de hoy. Ya Arthur se siente como que un poco asqueado de ir a cobrarle a gente que está necesitada. Y por eso pelea tanto con Strauss. Pero bueno, igual. Vamos a ver que... Pero bueno, igual. Vamos a ver. 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 Mientras nos maten al caballo. Pero a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿dónde está el caballo? Voy a agarrar... ¿dónde está? Ésta. Y ésta. A ver el que está arriba es el que me mató. Bueno, no lo veo. No tenemos nada para leer. Vamos a subirlo todo por las dudas. Mierda, apúrate. Aquí había uno. Bueno, estamos perdiendo tiempo aquí. Creo que no vamos a ir a cobrar nada hoy. Ahí está. Ahí está, ahí está. No. 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 Había uno aquí cerca. No puede ser que me maten así tan fácil. Y así. Así nomás. No. 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 Y ahora sí que estoy lejos. ¿Dónde está el caballo? Bueno, ahora sí aparecí por otro lado. No sé dónde estoy. Pero bueno, podemos ir a cobrar una deuda de una vez por todas. Creo que igual ya lo tenemos que pasar por la iglesia eso. Bueno, huí como un cobarde. A ver, ¿dónde está el pescador este? Estamos cerca de la masión de los breadwaves. Bueno, no mal que el caballo se está portando súper bien y corre bastante rápido. Aquí vamos. Aquí vamos. Esta zona donde está la mansión de los breadwaves siempre está así. Bastante nublado, neblina, todo misterioso. Y la vez que estuvimos aquí, todo esto estaba solo. No había un carajo de gente. No hay un carajo de gente. A ver dónde está metido. No hay un carajo de gente. No hay un carajo de gente. No hay un carajo de gente. ¿Qué haces Miro? ¡Vuelve muy grande! Ahora estoy aquí para recontar. ¡No era posible que los hombres malditos estaban en un mismo momento! Tienes que tener dinero de la gente Estos sonidos sonidos Estos en el casa ¡A la verdad! ¡Nos puedes hacer un té un buen bourre! ¡Nos podemos descargar Sobulo en nunca lejos de los ojos Yo tengo una persona poderosa Burst on me right now. How about you? You gotta be stinking drunk already to do this kind of work. Uh, I like doing it sober. If you take my money, surely you'll take a drink off me as well. That would be the mannerly thing to do. Let's just handle the money first. Worry about manners later, okay? I could be fishing. You were catching flies. You weren't catching fish. Now come on. Let's get us that debt. Someone's here, boy. Pop, wait, what's going on? Don't just stand there. Go fix us a drink. Another one, Pop? Don't give me no talk, boy. Just do it. I'll look down here for our savings. Savings? Under the sink? Best place for? Now where's them drinks, boy? Drinks ready. It's right there, miss. It's our life savings. Come and take what you owe. Uh, what's that? Shit. I'll catch your damn head! Clean off! Joder, fuck, man. Come here. Come here. Ya no se levanta más el desgraciado. Busca el dinero de la deuda en la casa. Entregó una caja vacía el hijo de puta. Yo sabía que no podía ser tan fácil todo. Tan rápido, no creo. No puedo agarrar nada de esto. ¿Dónde...? Aquí. ¿Qué es esto? A ver... ¿Será esto? Qué buena arma. Parece ser una buena arma. Qué sé yo. Vamos a seguir buscando. A ver... Agarramos un arma. No sé qué arma es. Pa, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? Hijo. Quiero salir de aquí. Pero no puedo. No puedo. No puedo. Hasta encontrar algo de dinero. No hay... En mi costa de puerto. No puedo. Lo he guardado de él. No es tan suerte. No puedo. No puedo... No puedo. No puedo. Vamos a ver que otra cosa conseguimos aquí. Vamos a revisar todos. Ahí hay una carta. Barra de chocolate. ¿Y estas son qué? Bien, perfecto. Aquí hay otra. Ya me voy a ir, chicos. ¿Qué hay aquí? Nada. Bueno, agarramos unas tarjetas de verguita esa. Y listo, bueno. Así que, bueno, gente. Vamos a dejarlo aquí. Hicimos un evento secundario, un cobro de deuda del señor Strauss. Hicimos una misión principal con Sadie, que es toda una guerrera. Porque fue echada para adelante en la misión esa, donde nos dimos cuenta que Odriscord mató a Kieran. Y, bueno, lo entregó a nuestro campamento y, bueno, se formó ahí un aplomamento. Así que, bueno, gente. Espero que haya disfrutado el video. Like, suscribirse, algún comentario, compartir. Y chao. ¡Hasta luego!